Muy buenas, Deathpixer Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3, bla 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 con el DLC Ases of Fari and Elie, vamos a completarlo ya de una maldita vez, ¿vale? Porque estamos aquí llorando desesperados para terminarlo ya Creí que lo iba a terminar en 3 capítulos, lo intenté forzado, pero no, iba a ser a lo mejor una hora y media y ya O a lo mejor más, incluso no quería eso, ¿vale? Así que ahora vamos a correr, vamos a correr hacia la nueva zona Eh, hay que un montón de moscas de estas, pero me dan bastante igual Hombre, no, si hay cajas indestructibles en medio, a lo mejor no me da tan igual ¡Dios! Que me muero, chaval, del puto susto Seguimos, le he dado una palanca ya, que había, no sé si os acordáis del episodio anterior Y ahora simplemente correr hasta un pasadizo secreto que había aquí Que lleva pues a otra zona del... del juego Y morí por aquí, ¿vale? Me tiró asco esto el rato, tío Yo siempre una ajo atirada, morí por aquí porque... Porque daño por caída, my friend Me mató el señor, daño por caída No, no me digas, no me digas 38.000 almas 38.000... Putas... Almas Relativo, ¿no? ¿Tío? ¿Tío? O sea, pero si es que yo... Pero si es que se escurre Si es que cae en el centro y se va a ver el lado Hostia, tío, no me toques los cojones Que yo quiero ir para allá O sea, pues nada, volvemos O sea, pues una caída de que se escurre el personaje del árbol ¿Sabes yo? Es una superficie muy pequeña el árbol, tío Ah, tengo que caer aquí, ¿sabes? Y me voy a tener que tomar un Estus para caer aquí Joder Por aquí es por donde he muerto antes Vale, con mucho cuidado Es que eso te hacen mierda, eh Encima Encima te vas haciendo daño según caes No me gustan nada las cosas estas de andar por árboles En el Darso 1 estaba el gran hueco Y anda que no morí veces yo bajando por el gran hueco Uy, ya estoy, ¿no? Sí Esto, tío, es como... La salida del cuadro de... Me voy a curar porque no me fío un pelo Uy, ¿esto? Llama de... Llama de despedida del piromántico ¿Qué es eso? Visiones de saltar Por tanto, ni se te ocurra Vale, esto es por donde saltas Buen trabajo Ah, cola, pero amor Eh... Depreciaciones de... No, 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 calla Cola, pero claro, este... Esto es el... El de este donde luchas contra Priscila O sea, no me toquen las narices Pero vamos a ver ¿Qué es lo que he pillado? ¿Una llama de piromántico mejorada? Que necesita fuerza para pillarla Y ahora mismo escala menos La llama de piromancia... De piromántico libido Duner Que atrae cos de muerte Cuando Duner perdió su horrenda esposa Entregó la llama de piromancia como ofrenda La que transformó Duner se convirtió en un espíritu perturbado Condenado a hablar por la tierra La llama de despedida Libera los ecos de muerte acumulados Para extender una pequeña cantidad de estos ¿Ah? Vale Si han muerto mucho Ay, mierda, debería haberme tirado Es que aquí hay un combate, ¿verdad? ¿Tiramos asco? O me voy a tirar asco, venga O sea, que hay un combate fijo Me voy a poner en la oscura porque Invadido por el espíritu de mente, ¿sabes? Eh, no puedo tirar piromancia No tengo la piromancia puesta, vale Vale, un piromántico por la cara Que mete un huevo, además Vale, 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 vale No sé cuánto le meterá el fuego Pero hay que tener cuidado Joder No soy capaz de esquivarlo bien, ¿eh? Soy un poco inútil ¿Qué te vas a beber un Estus en mi cara? Uy, esa piromancia Esa piromancia es súper peligrosa, tío Vale Poco a poco, poco a poco Sí, sí, él tiene Estus Pero yo también y yo Ya se le acabaran Dios No, 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 no No, 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 no ¿No hay que a Estus o sí? No hay que a Estus No, estoy muerto Estoy muerto, tío Vuelvo aquí, ¿eh? Vuelvo aquí Este tío lo mato yo por mis narices Ah, no, no, pero ya no puedo Ya me ha invadido Hostia, pues me quedo sin matarlo, creo No sé si puedo volver Bueno, pues nada Esto es lo que había aquí Pues supongo que podemos proceder A ir al boss final, ¿no? Me ha destruido Como me ha destruido un millón de veces No voy a usar la Ascua al principio Así que vamos a hablar con esta tipa Que tengo gente a la que guía Ahora veas tú la gente que tengo yo a la que guía La llamó a parpadear una vez más Este es el padre, ¿no? ¿Padre Ariandel? Trae mi látigo Hijo mío ¿No me escucha Fride? Fride es la de Fride es su hijo Hora de gesto Ah, victoria Coño Cinemática Le he dado a hablar con él, ¿no? Tiene Está como oscurecido ¿Es un cuervo? He mirado dentro de la vasija Y el tío en plan ¿Tú quién eres? ¡Hostia! ¿Qué te pasa en la cara, compañero? Dame a Fride, por favor Oh, la llama vuelve a parpadear Es una llama Es una llama profanada Como la llama de la ciudad profanada Aumentará, puedo verlo, sí Porque pretendéis alimentarla conmigo, ¿verdad? Esa llama Dios, qué tío más feo Pretendéis alimentar esa llama conmigo, ¿verdad? Es un padre, no necesitas el látigo Oh, Dios mío La guadaña, tío La guadaña La guadaña de Priscila Esa es la puta guadaña Es la puta guadaña de Priscila O sea, no me jodas Es la puta guadaña de Priscila, ellos ¿Qué pasa? ¿Qué quieres conmigo? Ah, Fride Qué miedo me da Vale, la pelea Tiene pinta de que va a haber magia de por medio ¿Cómo vemos el tema de la magia, compañera? ¿Ven aquí? Lo sabía ¿Te transporto a invisibilidad? Invisibilidad 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 ¡Wow! Un golpe Seguro que Yuria te fraque ¿Qué coño te pasa a ti con Yuria? ¿Cuál es tu problema con Yuria? Te voy a destruir Te voy a destruir, hija de puta One shot, my friend Un golpe O sea, es Priscila Es Priscila, no me jodas Es Priscila Es que O esto es fanservice O tiene algo que ver No creo que hayan hecho un fanservice tan brutal Solo para eso, ¿sabes? ¿Qué te crees que me vas a estar esquivando toda tu vida? Es humana, ¿verdad? Me he muerto Me mata, me mata de un combo Me mata de un golpe O sea, tengo que hacerlo sin que me mate de un golpe Porque si no voy a tener que dejarme el boss final Y levear por ahí O usar ascuas Pero es que me mata de un golpe Me parece súper interesante el boss, tío Pero no sé qué coño hace Y eso no me gusta O sea, no Que me mata de un golpe es muy peligroso Vamos a tirarnos un ascuas Un ascuas solo por probar Oh, fuck el agarre, no, tío Se va a poner invisible A rodar como un cerdo Eh, 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 eh No me has pillado, compañerita De, de, del amor Dios lo que te mete, chaval Vale Vale, ahí viene otra vez Tengo que ver el fuego lo que le mete La oscuridad lo que le mete Vale, vale, vale Vamos a probar la oscuridad La tengo detrás, verdad La tengo detrás Dios Me he enganchado, tío Súper difícil que no te enganches Wow, chaval Es congelación Madre de el amor, hermoso O sea, pero le metes un montón Pero el boss mete Que te cagas O sea, el boss Mete una burrada Buah, esto Esto hay que hacérselo, tío Buah Qué tensión Qué tensión Qué tensión Vaya, básicamente El Stus Es inútil A no ser que tenga una forma De De pillar almas Por aquí No tengo ninguna forma De pillar almas Ahora mismo Para pillar Para comprar ascuas Vamos a probar Qué tal la magia oscura Es que no me quiero gastar Ahora mismo este asco Hasta que no tenga el boss Muy practicado Y muy mascado Pero seguramente Este episodio Ya os voy avisando Que puede que sea yo Muriendo mucho rato Vale, le mete Como que mucho Pero prefiero Los vestigios son más seguros Vale Se vuelve invisible Buah Cómo me ha pillado Tan rápido ahí, tío Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosa, ¿vale? No me siento nada Orgulloso de esto Pero Ahora vuelvo Voy a coger el camino Del cobarde Del cobarde entre comillas Porque este juego La verdad es que se pasa Muy bien con amigos Y me voy a traer A cierta persona Que ya la conocéis todos Hola, saluda Hola Pues nada Él va a venir aquí Y va a entrar aquí Con nosotros A pasárselo tele bien Y a darle Uy, ¿puedo invocar a alguien aquí? Sí, haga él Pues si no te importa Lo voy a intentar primero Eh, no, no, no Los chulos es Sin ti Los tres No Ya me has llamado Bueno, vale Venga, vamos a intentarlo Pero tú no hagas mucho, ¿vale? No, sí Probablemente me muera No, pero me voy a poner Me voy a poner el anillo De anticongelación Porque con Sun se moría Siempre Y así de paso discutimos el DLC Y que la gente vaya escuchando Cuatro episodios Al final me va a durar Porque no encontré la palanca abajo Y me lié un montón Pero bueno Yo lo voy a venir Eh, y el piromántico me mató El de abajo, ¿sabes? ¿Quién? El piromántico de abajo me ha matado ¿Qué piromántico? Hay un piromántico en un coliseo abajo Ah, el que te da el hechizo Sí, sí ¿Pero puedo volver a por él? Yo es que eso no lo he hecho todavía ¿Pero puedo volver a por él o no? Porque si me da un hechizo Supongo que sí, ¿no? Si me da un hechizo ¿Puedo volver a por él, no? No sé Es que yo no Yo no he llevado un ajo en ese momento Entonces no me salió Ah, vale Pues nada Y además te da una de estas piromancias Que no sé si es mejor o peor Pero pone que te da estos A través de los ecos de muerte O sea, una cosa súper rara Bueno, pues aquí tenemos Nuestro real al usarla Por favor, Princesa de Sun Ahí, ahí, Princesa Porque vas de armadura de artorias Con lo de la... No, de precursor Ah, vale De precursor entero Porque era lo mejor Que la que yo llevaba Caballero precursor Con el escudo de armadura Era un que cerda ello Y la Claymore Pues nada ¿Dónde está el otro colega? Que lo ha invocado Eh... La has invocado aquí, ¿no? Sí, ¿y dónde está? Aparecerá más tarde Ah, vale Pues vamos allá Bueno, vamos a ir comentando Qué tal te ha aparecido el DLC Impresiones A mí me ha gustado Hay gente a la que no le ha gustado A mí sí me ha gustado Madre mía, hablamos aquí Y estamos en primer día del DLC Eh... Pero... O sea, los perros A mí me ha durado varias horas Quien haya programado la idea de los perros Me cago en su puta madre Buah, horrible Cuando se te juntan una docena de perros Sí, bueno Hay una pequeña... Me da lástima Por cierto Me sufrió mucho con el boss de antes Porque el perro era súper agresivo, ¿eh? Sí, sí Pero, pero yo tenía una estrategia Y las embestidas Yo estaba con el escudo Y me quitaba toda la guardia Y me tiraba al suelo No, yo las esquivaba Pero es que yo al pavo Cuando invocaba al perro Me daba tiempo a matarlo Porque yo empezaba a hacerle así Con la mano empezaba ¡Pah! Hasta que lo mataba Y cuando llegaba el perro gordo Ya estaba muerto Entonces era yo solo Contra el perro gordo Me lo he cargado al tercer intento Sí, sí Yo he estado sola con el perro gordo Pero entre que me ha dado lástima Que me tiraba Aunque yo me hace el escudo ¿Has visto que te da... ¿Has visto que te da una señal De los de farro? ¿El qué? Te da un objeto de los de farro, creo O sea, tiene algo que ver Con los de farro, ¿eh? Eh... No lo he visto Bueno, en fin Vamos para adentro ya del boss Ya me informaré Ya me informaré Ya me informará Tira, tira, tira Eh... Bueno, el boss Eh... Le meto un huevo Eso sí es verdad, ¿eh? Por cierto, he perdido 33.000 almas Antes de ir de un árbol Y bueno, he perdido en el DLC Un huevo de alma Espérate que va a pegar No vas a pegar, amiga Mira, mira lo que le meto Y aquí... Y aquí ¿Por qué le meto menos, eh? Lo que le acabo de meter es... Por cierto, ¿Dónde está el tío? Ahora aparecerá O sea, que es un boss por fase Eh... Yo lo suponía ¡Hola! Esta forma de hecho es muy distinto Que yo soy en New Game 3 Y... Claro, pero tú tienes nivel 200 y pico, Elena Yo tengo nivel muy bajo ¿220? No me des ¡No me des! ¿Dónde apareció? Aquí ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Te ha enganchado? ¡Ah! ¿La has pillado? No Sí Lo que pasa es que siempre meto patadas sin querer Espérate, 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 espérate Quería meterle esto a ver si puedo Yo sí que puedo Vale Voy a coger mi alma del suelo Déjame que te haga basta ¿Está haciendo? O sea, que le puedo hacer basta fácil Ah, es que le puedo hacer parry No tenía ni idea Hermana free de muerta ¿Tiene? Vale Eh... Cinemática Y ahora el padre, ¿qué hace? ¿Se vuelve todo loco o qué? Y me da todo el miedo a la cara del padre, te lo juro Sí Hostia Esto es... Es super Bloodborne este DLC, te lo juro O sea, este boss es super Bloodborne Sí, he leído comentarios Que también la ciudad esta de los pajaritos era también... Sí, sí Porque los bichos son una mierda pero te asustan Todo el rato Madre mía Cuando, cuando empecé a jugar anoche Anoche Ah, sí Y me pegaban unos chillidos ¿Ha encendido la llama? Es una llama profanada, ¿verdad? Es como la de ciudad profanada Es como la de la capital profanada No he llegado a investigarlo Seguramente sí Dios, qué susto me da este hombre Dios, se vuelve todo loco Se vuelve todo loco Esto salía en... Es que en el video del DLC te spoileaban todos los bosses Hostia, está encadenado Yo es que no vi el video del DLC Ah, que estaba sentado ahí Y que me da mucho miedo este hombre Este boss sí que es Bloodborne Este boss es super Bloodborne O sea, mete fuego el bicho Parece quitarla ¿De dónde sale esa llama infinita? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? Es una habitación en llamas Que con la bailarina... ¿Qué es esto? Super épico, hijo ¿A qué tiene debilidad este pavo? ¿A fuego o a oscuridad? Que es que todos los bichos de este DLC Le tienen... De hecho, al fuego o a la oscuridad Entonces le metí a un montón de rato ¿A la revive? No me digas Tienen debilidad a mi Claymore No me digas Príncipe Lothric 2.0 ellos Ahora al revés Primero el débil y luego el fuerte Hostia, qué miedo Pero porque tiene los poderes de Priscila ¿Pero escuchas la música? Me parece preciosa Y me recuerdo un montón A la del final La de los créditos de Dark Souls 3 Sí, bueno Se recuerda un montón Me da mucho miedo Tengo que luchar con estos dos bichos a la vez Sí ¿Por qué dos peleas dobles en un DLC? ¡Ahí está el pavo! Ah, vale, vale, vale Pero es que ahora la sala es el doble de grande O sea, que básicamente Ah, tienen vida compartida No, no... Ah, pero tienen... Sí, sí Tienen súper poca... Lo fácil realmente es pegarle a él Claro, claro, porque es súper grande Por cierto, esta es mi última ascoa, eh Si no lo conseguimos... Adiós, muy buena Te doy asco No, porque ya no puede Sí, sí Un fuego y hielo Es súper bonito Es preciosa esta pelea Yo por esta pelea La verdad es que me merece la pena Tengo que hacer un top de... De... De bosses de... De... De las ultra Del EF incluido, eh Vale, yo creo que la oscuridad Le va a meter un montón al pavo este A ver Confirmado Vale 482 de una llama... Normal, ¿vale? Y de una llama de fuego Ah, no, pues le meto más... Me acabo de equivocar de estos Le meto más con los vestigios de... Dios, que... A ver, la pelea entre uno solo es súper difícil Pero es que el pavo... Incluso sin ti El pavo está ayudándote... ¡Ahí, tiene crítico! ¡Ah! ¡Me cogelo, me cogelo! ¡Fuego! ¡Uh! Es que el esclavo, Gael Que es el que te trae, por cierto, ¿no? ¡Dios, que está casi muerto! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Ya está, se murió El esclavo, Gael Es el que te trae, ¿no? Que se ha estado tanqueando todo el rato A la... ¡Ulu, saetita! ¿Qué hablas? ¿Ya está? Surgirá un mar de llamas Cuando la ceniza se andó El ceniza y el fuego te sienta... ¡¿Qué cojones?! ¡Primer boss con tres fases! ¡Uy, uy, la... ¡Uy, uy, uy! Escúchame, escúchame, escúchame Y esta es tochísima, ¿eh? Nivel me acaba de matar O sea... Me acaba de matar De un golpe ¿Y qué le pasa a esta con que soy el señor de Londor Y tengo subtítulos a los que guiar? ¿No me puedes dejar en paz? ¿A ti no te dice eso? Porque no creo que me... ¿O si tienes hecho eso? ¿Quieres que te dé aspa? ¿Quieres invadirme y te dé aspa? Eh, sí, por favor O invademe, o invademe tú Invademe tú Sí, también es verdad ¿Me puedes invadir si no tengo asco apuesta? ¿Eh? ¿Me puedes invadir si no tengo...? Sí, sí, sí ¿Seguro que te veo la señal aunque yo no tenga la asco apuesta? Que sí, que sí Que lo hago siempre Vale, vale Ah, pues sí, aquí estás Mierda, he descansado en la hoguera Pues... Vaya pelea más épica, ¿no? Sí ¿Y qué le hace daño al ser... Por eso te estaba preguntando Por eso te estaba... Vale, vale Por eso me estás preguntando ¿Cuántas fans lo habías visto? Vale, por eso me estás preguntando ¿Cuántas fans lo habías visto? Vale Eh, me cago en la puta Pues suéltame unas cuantas ascuas Esto ya lo hicimos a una vez De hecho he estado aguantándose Me acaban de agotar las ascuas que me diste Y en aquel entonces Porque es que he gastado como... Tenía 25 ascuas al empezar el DLC, ¿eh? He muerto... ¿Cuántas te di? Yo te di bastante, ¿no? Sí, me di... Me dio tona como 30 Pero... No, tú no me diste esta vez, creo Yo sí te di ¿Ahora dónde estás? Ah... Es que vaya, también le he dado... ¿Qué estás? A la otra... ¡Oh! Ojalá hubiese salido... Ojalá hubiese salido al otro lado del puente Pues te quedas sin ascoas Te lo hubiese tirado abajo Es que me hubiese reído Ya, pues te quedas sin ascoas Tenemos que probar el PvP en algún otro vídeo Esta es mea ascoanda ¿Vas tabbing? O sea, que básicamente tengo que esquivar la pava esa Porque matas de un golpe ¿La has cogido? No No me aparecen ¿Cómo que no? No ¿Lol? No, no me aparecen aquí A ver A ver, si yo suelto algo, ¿te aparece? ¿Ahora sí? A ver, que vea No ¿Qué está pasando? Si yo suelto uno... ¿Por qué no? ¿Eso te aparece a ti? Sí Vale, pues escúchame Te voy a invadir yo a ti ¡Ah! Y no tengo la saponita roja No he ido por Rosaria ¿Será que aquí no te puedo... ¿Será que aquí no te puedo... ¿O que se han... Se ha quitado... ¿Se habrá quitado de aragua? No lo sé Tenemos un problema No puedes entrar conmigo al boss Si no, ¿verdad? No Ah, puede invocar el pavo este Aunque no tenga... Pero puedes comprarte... Puedes comprarte agua Sí, pero no tengo pasta Yo te doy dinero Ah, ¿puedes darme? Supongo Algo que pueda vender, ¿no? Para... Vamos a ver, que puedo... No, también puedo vender yo cosas ¿Eso lo ves? ¿Eso lo ves? Sí Alma de campeón, ¿esto qué es? Un tocho de alma ¿Y por qué me la das? Se usa para conseguir almas como para saciar a un señor Pero vale, pues voy a usarla Muchas gracias 25 de alma Conmbrate agua Muchas gracias, Elena, por favor, vete de mi mundo ¿Quieres más? Uy, mira, mira Hay uno aquí haciendo esto Vete de mi mundo, por favor ¿Vale? Espérate, ¿puedo dar tu regalo de despedida? ¿Puedo dar tu regalo de despedida? No, eso no lo he mirado de despedida Eh... ¡No me mates! No me mates, no me mates, no me mates Hmm... Vete de mi mundo Quería... ¿Puedo dar tu un back time? Ya veo como me pagan las almas No, no me has dado asco Me has dado almas técnicamente Creo que me he dejado una hoguera ¿Hay una hoguera entre el principio y esta? Sí Pues me he dejado una La que está delante del puente Tona tampoco la vio ¿Por qué no la veis? Está delante del puente Madre mía Hay una hoguera a cada lado del puente Madre mía, madre mía Ay... Eh, mira, aquí hay una antorcha La cual me hubiese venido súper bien Para los bichos que te meten en hemorragia ¿No llevas antorchas? Qué asco de bichos te os juro Porque alguna asco acuesta No llevas antorchas Si es súper innecesaria En la zona de las moscas No veis nada Ah, no, no Pero es que yo tengo una cosa Que se llama piromancias Que las mata de un golpe Y les puedo matar desde mi puta casa Uy, no, vale Ya, yo me refiero a porque está muy oscuro No me gusta que esté oscuro Debería subirme algo de... Debería subirme algo de vitalidad Joder, es que... Además, no ¿No has cogido las antorchas de los seguidores? Que te dan una Que hace más daño y esas cosas Espérate ¿No has cogido? Que voy a modificarme los conjuros Eh... No las cogí Aumenta absorción y resistencias Pero aumenta el peso No, esta no ¿Neblina tóxica, tío? Suor relámpago Aumenta absorción y daño de fuego Esto no me va a servir de demasiado Gran combustión Esto es una mierda Buscar guía Esto es un milagro Tengo la lanza relámpago La puedo usar, vaya Paso Eh... Bola de fuego, mierda Látigo de fuego Es una mierda también en este caso Yo creo que la serpiente negra Puede servirme mejor que... Es que esta no la estoy usando Así que me pone aquí En lugar de esta serpiente negra Y llevo dos piramancias oscuras Y dos normales Que la serpiente negra Está chula Y es perseguidora Que eso... Eso siempre está bien Y a ver si nos acabamos ya Al final van a hacer cuatro capítulos Tío Es que claro También el... No se cuenta el rato Sussex será todo bueno Yo que sé Para pasarse en dos horas Porque en dos horas Te lo tienes a ver De memoria nada más O sea Eso la ha pasado con Guillermo También Se la ha pasado conmigo Ah, y le has ido diciendo tú las cosas ¿O qué? Un poquito Pero luego que ha ido acompañándome O sea Le he acompañado Y le he... Ah, vale Que le has ido La he ido acompañando En los sitios Vale, vale, vale No veo tu señal Hombre, el principio Yo sí se lo hizo ¿Dónde está tu señal? Ah, bueno Voy No me has avisado Yo estaba descansando En la hoguera Tranquilamente Tengo que intentar Que no me da al principio Y gastar la menor magia posible Realmente Sí Sí, porque ese es otro problema Que tú piensas Que es una sola batalla Entonces A lo mejor das todo de ti Y dos tus gestos Y eso Cuando son tres Te he dicho eso De gastar lo menos posible Mientras tranquilamente Tiramos una piromancia al aire ¿Vale? Ah, bien Bueno ¿Estás de aquí o qué? Que vamos a darle pal pelo Vamos a darle pal pelo a la Madre mía, la tipa Está todo loco Lo que no entiendo muy bien Es lo del hombre Está como corrupto, ¿no? Esta tía llegó aquí Y por algún motivo Quiso corromperlo todo No, no Él, él no A ver Ariandel, el padre Sí Restauró este mundo Es bueno El padre es bueno, ¿no? Restauró este mundo Y creó A las dos hermanas Estas Esta y la de arriba, ¿no? La de arriba Que Que las creó además En base a la imagen de Priscila, creo Como Y Priscila es como la tercera hermana Aunque no es hermana biológica Pero es como De creaciones, ¿sabes? No sé ellos Se les va mucho la puta Oye, voy a probar mi nueva piromancia Mira, mira, mira Qué chulo A lo que necesitaba este pueblo No puede esquivarla, Elena No puede esquivarla Vale, vamos a Vamos a calmarnos Dale, dale Tú dale tranquilamente Y ahora ya A ver si le doy con esto ¿Lo puede esquivar si se vuelve invisible? Es una pregunta interesante No le he dado Hostia Me da de backstab Vale A rodar A rodar A rodar ¿Hola? Te va a atacar a ti, ¿no? ¡Hola! No me has pillado No me has pillado ni de coño O sea, es que eso me ha matado un golpe Si no tengo Uy, uy, uy Lo que ha faltado para que me mate O sea, es que eso me ha matado un golpe Si no tengo Si no tengo El ajo ha puesto Le he dado, tío No me digas ¿Qué hablas? Pues Este combate está perdido, ¿verdad? Si Tu verás Intentarlo de todas formas Si, si No, si estoy en ello Me ha enganchado Estoy muerto No Regresa al lugar del que viniste Seguro que Yuria te espera O sea, qué pesada, ¿eh? Qué pesada ¿A ti te dice lo mismo O tú no tienes hecho lo de los muertos Lo de los no muertos ¿El qué? ¿A ti te dice lo mismo O tú no tienes lo de los no muertos hechos? No, yo no tengo Yo voy por... Ahora mismo voy por... No me he hecho todavía ni a los... No Tiene la economía Pero entonces, ¿qué te dice a ti? ¿A ti no te dice nada, Yuria? Quiero que no me la mencionó Pues venga, dame que te invoqué Uy Pues nada Va a ser la pelea intensita Este boss tengo que pasármelo yo solo En mi run principal En esa sí No me ha parecido Es que Yo me lo he hecho con Sunset Principalmente también por eso Porque estoy en New Game 3 Y ha sido en plan Poco tocho Un poquito No, yo en mi run principal Pues no la veo ¿Dónde la has puesto? En la hoguera En la hoguera no está Aquí está En mi run principal Ya con mi Uchigatana Y mi set chulo Lo que voy a hacer es El equipo este No sé cuánta resistencia tiene A la oscuridad Y a la congelación Y al tal Entonces vamos a ver Mira el que tenga más absorción Tiene... Bueno No tiene mucha... Hostia El de latón El de latón Tiene más resistencia a la magia Sí, tú Tú vete poniendo el mix A mí es que me gusta este Porque este me ha... No sé, me ha venido bien Por si tú quieres algo Tengo piezas de ropa Tengo... Nah, nah, nah Me gusta Vamos a probar con este conjuntito, eh Que estoy precioso Espérate una foto Me sobran muchas cosas, eh Una foto Venga, a por el boss Yo lo digo Me sobran anillos Me sobran de todo Silencio He dicho por el boss Siempre me esquiva la primera La muy cerda La pobre es que de vivir, ¿sabes? ¡Dios! Eso me mató la primera vez Déjame en paz a mí Vale Esquivar, esquivar, esquivar Esquivar, 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 esquivar Ahí está Acabo de pasar a mi laito Sí, 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 la he visto A tu verita Hace unas cosas muy raras, eh Es súper difícil darle con una piramancia Que no sea los vestigios del lecho del cago En serio Esa te la has comido, ¿verdad, compañera? O sea, me gusta porque se amplía la sala ¡Joder! Es que me engancha Está gordo, ¿no? Déjame ver Sí Bueno, a ver, vamos a pegarle un poco así a esta Es que la cosa es que una será muy grande, entonces Es que la tengo pendiente No quiero tener la pendiente Esto no le está llegando Me da ¡Qué bueno es el Gael, eh! Puto amo a Gael Por cierto, va a morir, ¿no? Lo veo regular al Gael Yo estoy aquí tirándole a tope Haces bien, haces bien Ahí está, caído Está curando Es que me recuerda mucho a la pelea contra la Vicaria Meria No sé por qué Del Bloodborne Una pelea muy chula, por cierto Ah, no me ha dado ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué estoy haciendo yo ahí en medio? ¡Hostia! Hace cosas tochas a veces, eh De ataques de área Estoy a uno de maná Y un... O sea, estoy a un estuz de maná Y un estuz de vida, eh De hecho, no Me acabo de ver sin querer el de vida Porque soy subnormal Ah, qué bien Bueno, yo tengo seis de vida No tengo estuz O sea, básicamente Ya me podéis hacer el carrito Porque yo me voy a dedicar a esquivar toda la pelea Este tío del puto amo Que sí, cuando las cenizas sean Todo lo que tú quieras, ellos ¿Dónde sale? ¿Dónde sale la tipa esta? ¿Dónde cae su cadáver? ¡Ese se lo ha comido! ¡Equivar, esquivar, esquivar! Eso es peligro, eh Sí, no, ya estoy viendo Pero sí que me... Me puede matar de un golpe Entonces no me quiero confiar con nada ¡Hostia, lo que aguanta, ¿no? No sé por qué tengo la sensación de que... Oscuridad... No sé yo Es que no quiero pegarle cuerpo a cuerpo Porque... ¡Uh! ¿Qué le está pasando a Gael? No sé qué me está pasando a mí ¿Me está pasando a Gael? ¡Pero has visto a Gael que no para de ser el puto amo! ¡Oh, eso te lo has comido! La cosa es marearla entre varios Voy a dedicarme a tirarle fuego ya Porque otra cosa... Esta tía con piromancias es imposible Solo con piromancias, eh ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! Me mata de un golpe Es que me... Ese ataque me mata de un golpe, Elena ¡Ah, muerto! Que me mata de un golpe, ¿qué estoy diciendo? ¡Ah, había visto que a Gael había muerto! Pero no me había dado cuenta que... Que ese ataque me cae encima Y... Entre el golpe y luego la explosión de cristal De la que no me da tiempo a salir, me mata Tienes que... Tienes que alejarte más o algo Ya, en ese momento Venga Ya, intento a esquivar Ponte que te invoco otra vez ¿Cuántas acuas tienes? Me quedan seis, creo Contando que me acabo de gastar una Vale, vale O sea, esta oportunidad hay seis más Yo no me voy de aquí No sé ni cuánto llevo grabando Pero yo no me voy de aquí Hasta que no nos lo pasemos Yo no tengo problema ninguno Me he hecho a estar ya varias veces Madre mía, Elena Que el Dereza ha salido hace un día No, no, no Porque... No, porque... Hemos muerto un montón En mi room, no En mi room le hemos hecho a la segunda Pues en tu room Se supone que era más complicada, ¿eh? Ya Pero ya teníamos la práctica de haberlo hecho en el de Sunset Ah, claro Es que con piromancias ¿Un solo ha hecho con el piromántico o con el otro? No, no Con el Fuerza y Sunset Ah, claro Con el bueno Es que con el piromántico Con el piromántico es jodido, ¿eh? Luego yo me la pasaré tranquilamente solo Pero... Con el piromántico es bastante difícil O sea, es que me lo estoy imaginando La última fase A base de piromancia es imposible Tienes que pegarle, básicamente Creo que esta fase voy a pasar un poco de pegarle Voy a... Una bolita de fuego así En plan... Sí Hostia, cómo ha dado eso por detrás, chaval Vaya ángulo que tienen, ¿no, compañera? Ah, ¿dónde ibas? Vale, has aparecido, ¿no? Ah, no Está ahí No, no, está ahí, está ahí Ese ataque, ese ataque en segunda fase ¡Elena! ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te has comido tu hielo, ah, me suicido Bien Que no te comas el hielo Que el hielo te instamata Te lo estoy diciendo Que el hielo es... ¡Pero tengo un anillo! ¡Pero por qué no aguanto! Que no, que no, que no ¡Tengo el anillo roto! Que el hielo es la muerte Hostia, chaval, el boss El hielo El hielo para mí es lo peor Yo creo que es el boss más difícil del juego, ¿eh? Sí, la gente lo ha evaluado, sí Aunque para mí, el más difícil sigue siendo los principios Pero si los principios son todos fáciles Ya verás Que no puedo Que es que no puedo Te lo digo en serio, no puedo Mucho más fácil que este, ¿eh? Pues... Es que este te lo has pasado las dos veces con gente ¿Este sola? No puede ser igual, y yo... Yo creo que es el boss más... Lo he intentado sola, lo he intentado sola Yo me he pasado todos los jefes solo y con gente Y te puedo decir que este Sin duda es el más difícil de todos Con mucha, pero mucha diferencia Y lo sigue el rey sin nombre Y lo sigue el rey sin nombre Que es igual, pero muchísimo más corto Y eso lo hace mucho más fácil Sí, el rey sin nombre también me gusta muchísimo Pero el rey sin nombre me lo hice sola Yo también Y pude Y pude Los principios no he podido sola Pues no sé, a mí no... Los principios no me cuestan mucho No lo he probado todavía con el piromántico A lo mejor me cuestan un montón Pero... De lo que llevo de... De esto no parece que va a ser demasiado difícil Tú te estás flipando mucho, compañera Sí Pero no la... Nos la pasamos, ¿no? De uno a otro Hija de puta Buena ¿Va a saltar? Vale, viene invisible Es que en verdad hasta que no la escuchas no hace falta esquivarla Yo ya no me... Porque antes me cogió Y no me lo esperaba para nada Toma fuego Intenta tú por favor no morirte de verdad Te lo suplico Porque es que si te mueves tú Tengo un boss El doble de difícil Bueno, no exactamente el doble Pero más o menos el doble No deberíamos rodar por los mismos lados ¡Aún su puta madre! ¿Qué te acabas de hacer? Ha saltado, eh La tira es tu... Me he librao de eso, eh Dale fuerte ahí Yo cojo mis cero almas Es que yo tengo muy poco rango como para pegarle sin... Sin piromancia Está medio muerto ya, eh Eso Madre mía, digo Mátamela Vale, estoy aprovechando mucho mejor ahora Esto no le va a dar, eh, ¿no? Esto no le va a dar ¿Viene a por mí? No No sé a por quién va la hermana Creo que va por el otro Esperemos ¡No, hielo, 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 hielo! Se cansa muy rápido el pobre hombre, tío Mira, no te da un montón de pena el... El pago este Vamos a tirarle un vestigio que le he hecho el caos por los loles Bueno, en verdad no ¡Eh, eh, eh! Hazme fuego, Elena Lo intento, pero es que tengo aquí muy poca vida Tira hielo avanzando el pago este Tira con hielo Nada, si estoy Perdió la oportunidad O sea, que sí que tiene Es que yo con el piromántico no sé jugar del todo bien ¿Quién quieres que te diga? Uy, por Dios Por Dios, Elena Te juro que me vas a dar un puto infarto Mira que lo estoy haciendo súper bien O sea, estoy aguantándolo todo El problema es que si me mata de un golpe no sirve nada, ¿sabes? ¡No, no, no, no! No pasa nada A por nuestro compañero, ¡no! ¡Pobre hombre! Está muerto, ya, está muerto, está muerto Ahí está Ahí va tú corriendo a darle, ¿no? ¡Ya, te reviento! Me atribuyo la muerte, aquí va a salir ella Vale, sí, sí, sí Oye Te iba a decir, me preparo para pegarle con el puño así ¡Pah! Y le reviento, pero no, ¿no? Sí Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos Venga, llama negra ¡Hostia, que me hace daño! ¡Quítate, quítate de ahí! Bueno, me tenía... ¡Pero Gael! En mi defensa... ¡Pero Gael! En mi defensa me tenía que curar igualmente Pero que ha hecho Gael ¿Por qué? ¿Has muerto? No, 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 no No ¡No, la serpiente oscura! Esa piromancia es mía No me la robes, cabrona Oh, oh No quiero saber nada No quiero saber nada Aparte, aléjate de mí Aquí está Ah, que la podemos ver andando A ver si sale ¿Qué es eso, compañera? ¿Te ha matado? Sí O sea, me ha rozado el tobillo, ¿eh? Intentadlo de todas formas que ya está en la última fase Sí, sí Yo, yo apuesto por ti, ¿eh? Yo apuesto por ti Pues estoy muerto ¡No, no, 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 no! Ahora sí De esta no salgo, ¿verdad? Ah, pues he salido ¿Ya vamos, Asunce? Venga No hay huevo Sale conectado Lo obligamos Te voy poniendo la marca Es que ahora tiene un huevo de vida, tío ¿Estoy muerto? ¡No! Casi 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 Pero no Es que me estoy haciendo la pelea bien, ¿eh? Si no fuese porque tiene una cantidad absurda de vida que no debería tener Me la podría hacer Ah, me ha matado Un señor, ¿vale? El piromántico es incapaz contra este boss Eh... Pero me voy a... No me voy a coger el piromántico Me voy a coger un señor que tiene Una espada que se llama Machete de Jorm Que, bueno Que se la saca del bolsillo Uy, me voy a poner el sonido Por cómo le está ¿Qué nivel? ¿Qué nivel tengo? Nivel 69 Yo la llamo la... La hunde pechos Porque de hecho Al jefe le hunde el pecho Venga Ponte aquí ya Es totalmente... Totalmente verídico, ¿eh? Si le meto un ataque fuerte al boss Lo hundo contra el suelo Ponte aquí ya Que partamos culos, tío Volve, ya, vuelve Elena, deja a mi señorita arriba, ¿eh? ¿La has visto pintando qué mona? Sí, está ahí Dice, necesito una llama Y yo digo, ¿qué llama necesita? Yo soy piromántico ¡Ay! No le ha gustado No le ha gustado llamar Sabes que hay una segunda llama En Ariandel, ¿no? Sí, sí No es la segunda mano de la piromancia Sí, la tengo ¿Es más buena? No me... No, es que por lo visto Funciona mejor que para hechizos oscuros No sé Es una movida, amor Tengo que leer con esa mierda Pero me da pereza subirme otra llama de piromancia Por cierto, el piromántico me ha matado Pero puedo volver a por él, ¿no? Sí Vale Ahí está la señal de invocación Al ladito de la huela Volveré a por él en otro momento Bueno, bueno Cuéntame qué tal Qué te ha parecido Que el boss Una cosa, Sunse No puedo darle asco A ver si han Para que no pueda dar asco A otro Probablemente Sí, sí Lo han hecho Seguro, vaya No, eh Alberto, cuéntame Qué te ha parecido Que es el que te tuviera tres fases Eh, pues Así en plan Bueno, ya lo hemos conseguido Menos malena Porque me he quedado sin esto Y de repente Pam Y literalmente Me ha cogido Me ha tarjeteado Y me ha matado de un golpe Toda la vida Y me he quedado como Qué cojones Acaba de ocurrir Y yo Hay que instalar un de pecho Venga Vamos para adentro Somos cuatro contra Cuatro realmente Porque eso una Luego dos Y luego uno Eh, eh ¿Vale? Son mis cuentas No las juzguéis Bueno, vamos a pegarle fuerte Yo acabo de morir Yo acabo de morir ahora Por magia negra, tío Me ha matado De un golpe Le ha hecho el tajo negro Y me ha dejado solo Y me he manejado bastante bien Pero al final me ha pillado en un combo Oye, pues qué hago tirándole los vestigios Del lecho del cago Y se me la voy a Hola Mira, voy a ver si le meto Con un ataque fuerte Cargado para que veas lo que pasa Difícil Además es muy rápida Déjame en paz Pero déjame en paz Porque a mí Se le puede hacer esto un loco Sí, me la Sí, de hecho sí Con el Más que nada ¿Qué hay de puta? Hola, pero como le he esquivado eso Ahora 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 Madre mía, tío Pero, tío Pobre señora Esto es abuso Oh, me ha matado No me lo puedo coger Tío, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, que aquí el que está gastando asco a soy yo Vale, que me lo ha dado Elena y tal Pero Esto me pasa Esto me pasa por hacer un imbécil, tío Pues Me va a pillar Uy Es que tengo muy poca vida Porque me estoy adaptando a tu nivel Y tengo poquísima vida, tío Ya, ya Es horrible Yo la Estadina me duele Es que es normal Vamos a ver Es que yo creo que te has metido con poco nivel aquí, eh Nivel 69 Pone que el nivel recomendado era Tras los príncipes Pero Tras los príncipes A lo mejor nivel 75, ¿sabes? Bueno, vale Que ahora debería estar a 20 niveles más altos Casi Alberto, yo soy nivel 109 Y a mí la tercera fase me unco del pecho de un golpe, ¿vale? Pero te estoy diciendo que la zona ha sido súper fácil, ¿sabes? Porque todo el mundo le tiene de vida al fuego No, si, la zona no es difícil No, si, la zona no es difícil No, lo difícil es el jefe No, el jefe es Ese jefe más complicado el juego, ¿eh? Sí, sí, sí Super R sin nombre, en mi opinión Está bien Además, el diseño me ha gustado muchísimo Porque nunca Nunca te esperas esa tercera fase La segunda te la esperas Porque veas el pavo y dices, vale Sí No, te la esperas Es que a mí me ha pasado Que te lo diga Elena, me ha pasado lo mismo que a ti Estábamos mirando Ah, congelación, congelación Está viva, está viva Está viva, tranquila Estábamos mirando el easter egg De que, un easter egg que hay en esa sala Que Y yo estaba mirando Y de repente me giro Veo al jefe de pie detrás mía Me mete un hachazo en el cuello La baja de un golpe Y yo voy detrás, ¿sabes? ¿Qué easter egg hay en la sala? Hay uno Es muy visible O sea, que en cuanto acabes el combate te se cajas Me ha gustado también lo que la sala se incendie El boss no ha ocurrido, ¿vale? Dark Souls, la gente espera Jefes buenos y aquí han cumplido Y bueno, el diseño de nivel es maravilloso Otra cosa es que sea más o menos llamativa la zona Pero han cumplido Alberto, el DLC podría haber estado en el juego perfectamente Y no se lo hubiera notado A mí lo que me ha molestado Es que no tengan nada La historia nada que ver con la edad de sus 3 No, y no solo eso No solo eso ¿Qué cojones? Es que es muy corto Es muy pequeño, tío Esto podría haber estado en el juego Y podría haber estado perfectamente Y no... No hubiera importado Me está muy currado Realmente... Realmente... Sí tiene que ver el lore Porque, por si no sabías Suri va a nacer aquí Ah, sí Muerto Mío, porque todo tiene... ¿En serio muerta, Elena? Congelación Dejad de morir os todos con un golpe Hay momentos en los que no puedo escapar Si hay una... Pues... Que sepáis que estoy solo contra los dos Así que voy a bailar un rato, ¿vale? ¡Tara, tara! Venga, matadme, matadme Vamos a bailar Venga, me voy a comer el golpe ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Chau, chaval! Me ha quemado uno Y la otra me ha levantado en llama O sea, en hielo Bueno, vamos a hacer como si Mi anterior fail no hubiera pasado, ¿vale? ¿Dónde te cuentan? ¿Dónde te cuentan? Es que yo también no me he leído los ítems ¿Pero dónde te dicen eso? Eh... Los hechizos Él es a yo Eh... No... No ha funcionado la conexión Mira, Azunce ¿Qué pasa contigo y conmigo conectándonos? Entra, anda, Elena Explícame qué ocurre Ponme la señora Porque invócame primero, ¿eh? Invócame primero Sí, me las ha podido dar... Susser me ha podido dar ascuas, ¿eh? ¿Sí? Sí Te lo he dicho que era por el nivel Toma, 12 ascuas Ah... Pues, Elena, ponte el tubo Para que te invoque otra vez Tengo demasiado nivel para ti, Alberto Lo siento Qué tonta eres Ponte que te invoque 220... 220 no es equiparable a 60 Ponte que te invoque Alberto Alberto Déjame... Déjame expresar Nuestro anterior combate contra el jefe De una forma rápida y sencilla, ¿vale? Sí Cuéntame Ah, por cierto ¿Has visto las ropas que llevo? Eh... ¿Son las de... ¿Favor? Las de todo Llevo el casco de... Del... Del Wilhelm Llevo la... La armadura de latón Llevo la... Los guanteletes del caballero... Eh... Oscuro Y... Las falditas Alberto Take this It's dangerous Outside Te quiero, Sunset ¿Qué te ha dado? Un excremento reciente Ah... Aquí hay un... A ver, Alberto Tú piensa que te podría haber dado un excremento seco Pero te lo da reciente Tío, me ha gustado... Me ha gustado el Wilhelm, tío Tú piensa que te lo da reciente, tío Bueno, vamos por abajo, anda Por favor, hacerme el favor de no morir ¿Vale? Pero es que tengo muy poca vida Pero... Pero no te flipes Es que estás flipado, tela Cabrón Yo no me he flipado Me he congelado No, es culpa a mí Yo... Yo combato así Yo un dos pechos Si no te gusta mi forma de combatir No me llames Como te mate Me voy a cagar en la bandera Te valió Dios, como le he mandado ese golpe He fallado Mierda, fallo y me da, tío Que soy un triste Hostia, se va No Ese hielo Ese hielo te mata un golpe, eh Sí, sí Con ese hielo hay que tener muy... Dios, ¿qué has hecho? Con ese hielo hay que tener especial cuidado, eh Porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Repara, no se me ha pillado, tío Dios Por favor, ¿qué monos ha pillado a dos? ¿A dos? Yo la distraigo, yo la distraigo Yo la distraigo Me queda la mitad de los estu, eh ¿Qué dice? Es un sexta, amigo Muerto ya, chaval Seis ¿Por qué? Piromancia, mago Tengo once estus Y cinco estandes magia Ah, vale, 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 vale Sorry This is not too late, sorry Joder, macho Eh, por cierto Os recomiendo Recuerda pegarle al grande, eh Sí, sí, sí Le pegamos, le pegamos al grande Vale, ya está Vamos, vamos Además, el otro se pone a pegarle a la tía Y la distrae Déjame en paz Vive, hostia Tú pasa, pasa, pasa La tía, la tía se va a distraer con el otro, eh Porque el otro está todo cabreado, eh Con la tía Sabes que se, que se le puede tumbar a esta al suelo Sí, hacerle un golpe fuerte Elena Elena, por Dios Es que yo creo que os flipáis tela Porque somos un montón Y os creéis que pase ahora Alberto Alberto Habla La próxima Que te has llevado una hostia Y no te has venido Pero ¿Yo por qué soy más malo que vosotros? Yo tengo confianza en que vosotros lo vais a hacer bien A ver si somos A ver si somos capaces de tirarlo al suelo Pegarle fuerte a Hierro Y ya Yo le pego patadas, ¿sabes? Va al suelo, eh Va al suelo, va al suelo Si le hacemos muchos años seguidos Se va al suelo ya Pues no Ah, hay que pegarle a la tía La ha curado, tío Si dejáis que a la tía se da todo el rato locura Uff Menos mal que salió de ahí Con la tía está el otro, tío Ah, que me muero Salganme, salganme, salganme ¿Qué sabemos cómo? No, me da, me lo como Uhhh, no me da milagro Toma Cuidado ahí Que echa su mierda Dios, corea Vale, L nos está distrayendo ahora a la otra Lo cual está de puta madre ¿Por qué no cae el suelo, tío? No sé A estas alturas le estoy pegando con el machete de York Debería haberse caído Ya está, ya está Vale, me quedan dos estus de vida y tres de magia O sea, yo básicamente voy a esquivar Me han enganchao Me han enganchao con un golpe doble, tío Que sale, que sale ¿Te han muerto, en serio? Que me han enganchao con un golpe doble, tío Que me quitan casi toda la vida, macho Eh, alejan a él Ponte delante o algo, pa' que no venga Es un normal, es un normal Es como si estuviéramos Ahora mismo como si estuvieramos intentando matar a bailarina Cuando estamos matando a... No vayas, no vayas Ahí está ¿Cael? ¿Sabes la explosión esta de magia negra? Cael se la come siempre Es muy bonito Cael se acaba de comer una cosa Pero es que tiene como 20 veces más vida, tío Paba Vale, vale, le estamos dando fuerte, estamos dando fuerte No, gracias a Asunce Perdona, pero ¿quién lo envió el pecho en la primera fase? Eh, yo Si, lo cojones ¿Qué está haciendo? Cael no, no hace nada Soler solamente sigue para la segunda fase La tercera no... La tercera no ya será que muera Bueno, a ver, está vivo Es como Soler en... 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 Es como Soler en la segunda fase de... En... Un poquito de muro de carne hace Soler está en la segunda fase de... En... Yo... Yo me lo pasé con Soler Ah, Elena no llega nunca Elena no llega nunca Si, Elena esto mala no es mi culpa, ellos Eh, 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 eh ¡Dios! Estoy muerto Uy, Dios, no me ha matado de milagro esto Pues, pues no te mueras, Omalo Hija de puta, ¿no? Mucho le haces de mí Yo ya me la pasé Tómete Con tu traspasado, Elena ¿Ahí estás? Sí Contigo y conmigo ¿Ah, sí? ¿Lo hemos hecho junto, Sunset? ¿Te has olvidado? Nos hemos cargado al tuyo también Dad memoria que tienes, Sunset ¿El qué? ¿Que nos hemos cargado al tuyo también? ¿A esta tipa? ¡No, tío! ¿Por qué solo viene a por mí? Qué buenos somos, ¿no? ¡Ah! Te ha pillado, por... Estás muerta de milagro, da gracia Sí, 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 estoy sobreviviendo demasiado Se acabó Se acabó Empiezan, empiezan los vestigios Le he hecho el caos ¡Oh, le he parado de milagro! Venía a mi cara, chaval Es que tiene muchísima vida ¿Y tú crees que esta mierda es normal? Es que esto es... Pero es que el gal está vivo, ¿sabes? Va la tía por la mitad de la vida Y yo, por cierto, voy a morir ya Hostia, invisible 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 Come esto y muerto, por cierto Así... Lo digo como dato Qué tensión de pelea, ¿no? El gal es el puto amo, en verdad Haciéndolo todo bien y yo ¿Contigo lo está haciendo bien? Está viviendo, está viviendo ¿Dónde está? Ahí Pues ya... Ya va a morir y caer ¿Cuánta vida le queda? Eh... Un poquito más o menos la mitad Pero es que tiene una burra de vida O sea, yo no sabía que este papo Podría tener tanta vida ellos No, sí, pero no es la vida El problema es que como te me ha hecho Un hechizo más oscuro Te me ha cagado un golpe Aquí, al menos Ya... Ya no sólo eso Es que... No puedo aguantar tanto, tío Que... Que yo me quedo sin estos Es que no paro de correr No tengo esa mina Porque no paro de correr Que por cierto Nos subiste el audio a nosotros Porque los otros vídeos no se los escuchan Sí Solo le he preguntado Sí, es que sí Más raro Es que... Estamos un poco tensos Contra esta tipa, ¿vale? Uff, muero Muero ya, eh ¿Te muriste? Pues... Gael Hazme el favor Congelación Gatope Yo es que sigo diciendo Que tienes muy poco Y Gael ha muerto Gael ha muerto Y yo voy detrás, no te preocupes, eh He muerto Es que... Muero yo Y se viene todo Este jefe es horrible Pero tío Que no ha llegado Que no ha llegado Que no ha llegado al tercio de vida A ver, Alberto ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a utilizar mi técnica secreta ¿Cuál es tu puto? Y mismo tanto Voy a liarme un cigarro Escúchame, Alberto Pero si a mi ¿Vale? A mi Me enganchaba con un hechizo de magia negra Y me mataba casi de un golpe ¿Cómo no te va a matar a ti? Es absurdo Vamos a esquivarse No me... No... No me noticéis ¡Qué cosa más rara he hecho! ¿Has muerto? No, me cae uno de vida Quería que había muerto Tenía la barra de vida O sea... ¿No tenía barra de vida? Sí, te ha quedado a menos de 10, eh De vida Cuidado ahora que ahora lo que haces es inencharte por el cuello, eh Ya lo sé Ya, ya, me lo hizo antes Te hace el doble golpe ¡Uf! Mira, lo intenta conmigo No, si el stunlock está bien para ti a esta Le tenemos que pegar bien entre los tres Con golpes débiles para hacer el stunlock No, no, se libera en cierto momento, eh Bueno Hostia, es que... ¡Qué cuñas! Me engancho Me engancho una vez y me destruye Es que es muy rápida Cúrate, nena A ver, y es que encima tú piensas que estamos peleando O sea, ahora mismo somos tres, ¿no? Pues el jefe Es como si estuviera ahora mismo en New Game Plus Y encima no tenemos nivel para pelear con ella Esto está siendo súper complicado No tengo yodos, eso sí No, pero nosotros nos adaptamos a tu nivel Ah, vale ¿Por qué te crees que me mata de dos golpes? A mí esta en mi partida Venga, hombre Me has enganchado una mierda para ti Alberto, si a mí esta en mi partida Me tiene... Me tiene que meter por lo menos cinco o seis golpes para matarme No, me acaba de ver el último esto sin querer, tío Esto está fuera ya, eh ¿Qué haces? Bueno, 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 bueno Que me lo he ido sin querer, macho, perdonadme Bueno, pues nada, a estar súper calmado ahora Oh dios, mierda He pillado sin querer el agro de la tía Bueno, no pasa nada No es piba Yo mientras le voy pegando al top 20 Yo no sé para dónde ir ¡Joder! ¡Qué muerto! ¡Uf! ¡Casi! ¡Uf! ¿Y esta tía por qué viene a por mí? ¡No voy a caer! No te pares, no te pares a pegarle, de verdad Simplemente déjame esquivarla Quería, quería distraértela Sí, pero no te pares a pegarle porque es que te van a reventar uno de los dos Cuidado que ahora va a ser muy fuerte ahí A Gal, lo están poniendo fino, eh Uff, es que no Es que creo que me está haciendo focus a mí Porque me está mirando pero no está viniendo ¡Uuuu! Ahí está ¡Dios lo has pillado tú mejor! Que tú haces muchísimo más daño el video, tío Pegadle, pegadle, que ahora se me puede pegar Venga, 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 está fuera, está fuera Tarda un montón además por eso de pie Bueno, no tengo estos de vida, ¿vale? Pero... ¡Ah! ¿Qué dices? Ense... ¿Yo por qué? ¿Por qué tiene que morir uno de vosotros cuando pasamos de fase? ¿He dejado como muerto? ¿Pero si estabas ahí a salvo? Pero no entiendo qué ha pasado Eso digo yo ¿Pero si estabas... ¿Algo como muerto? No lo sé Porque se ha confiado y le ha pillado el hielo de la tía último que ha tirado No, pero... Yo le he oído... Lo he oído y le he visto He visto el hielo, pero me ha dejado el hielo Y tenía toda la vida No lo he oído Eso por quién más Se lo puede hacer backstabbing a la pava esta, eh Por lo cual la llama sagrada también se podrá usar, ¿verdad? No sé lo que está haciendo porque me va con la gente Cuanto a mí me queda Pero si lo sabes igual, eh El... El código de... De red de Dark Souls está muy bien hecho como para que sepas siempre Y a la gente Ah, que el pavo sabe siempre donde está la tía Sí Hostia, es un detector de invisible Sabes... Sabes que no veo el hielo ¿No ves el hielo? No O sea que... Me voy a dedicar a rodar cuando la tía está haciendo cosas Para que no me de... Es que... Es que ahora mismo es imposible... Cuidado No sé lo que está haciendo Le da el fuego Y ahora hielo Le estamos dando bien, le estamos dando bien Es que tú metes mucho más que Elena Entonces la dejas mucho más bloqueada que Elena Cuando estábamos con Elena La tía no se paraba ni un momento a hacer nada Y por cierto... Que sepáis que no me han tocado desde que en la fase aquella me comieron dos golpes Hostia... Voy a morir creo No... Como me engancha me mata Uff... Yo es que... Le meto el stunlock Pero... No sé lo que estoy haciendo Eh... La oscuridad... Tú... Hostia... Se ha ido por ti Estoy intentando esquivarla como puedo Buah... Está yendo muy bien, eh Este ram... Este está... Este está yendo súper bien Y además... Le queda un tercio de vida más o menos Y ahí... Yo tengo todavía la vida full Obviamente no tengo... Cuidado que te da Eso no se lo vive una vez ¿Que te mata? Uff... YOLO Ahora estoy viendo su ataque Oh... Invisible... Voy a beber, voy a beber y me... Y esconderse... Eh... ¿Para dónde dispara el tío ese? ¿Para dónde dispara el tío ese? Ahí está, ahí está Ah... Me han quitado un poquito de vida, ¿vale? Porque me han congelado... Ahora le hago menos daño Pero está... Está muerta, está muerta, eh Pobre tío... La tenemos, la tenemos Es que Sunset la deja súper... Zuneada tío Te mata, te mata, te mata Dios, no te ha matado... ¡Está muerta! ¡La ha matado! ¡La ha matado el pavo este! ¡Hijo de puta! ¡Que puto amo! ¡Que puto amo! Espérate, espérate, espérate Sunset ¿Quien? Aaaaaaahhhh ¡Gael! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí al fondo tienes la historia eso Dime Esto es como cuando no llegue al barco en Léford ¿Qué? ¡No! La guardiana, la guardiana Guardiana del Fuego ¿Qué? ¿Esta quién es? La guardiana Priscila ¿Es Priscila? ¡Si es verdad! Es Priscila muerta La guardiana con su cola, eh No, 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 es por la cara Pero tío, la cora se la corté yo Hostia, tío, qué cojones, mírala con su hueso Madre mía, gesto delante ¿Te dan un gesto? No, no No, simplemente Simplemente está muerta y ya está Oh, tío, pues nada Lo cual es muy decepcionante Te da menos almas este vos que el otro Sí ¿Por qué? Porque la vida es dura Porque todo has hecho con más gente No, pero te has mediebriado el más O se reparten, no sé El de la arena da 50.000 O 54.000 o así Si tú piensas que la vida es dura Pero más dura es la lectura Bueno, me voy a subir el aprendizaje al 40 ya, creo Tú imagínate Si tuviese la build que tú me decías de no subirme vitalidad De ponerme, que me estaba haciendo mal Imagínate la paliza que me hubiesen dado aquí, chaval No, pero vamos a ver, es que si tú tienes mucha vitalidad Pero poco vigor, te meten una hostia y te meten Y te quitan tres cuartos de vida, ¿sabes? Y que sepas qué te has pasado con el aprendizaje Tenías que quedarte en 30 Pues ya me he puesto, ya lo voy a llevar a 40 ¿40 no te dan 6 slots? Es que con 5 te das y te sobra Pero no, 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 no es por los slots ya Es por el maná, tío Pero es que luego te pones un anillo de la luna oscura Que te da 2 slots más y ya está Ah, mío Es que... Bueno, pero puedo ir a ver a Rosario y transformarme, eh Lo ideal es tener 30 de aprendizaje 45 y 45 de inteligencia y fe Y 40 de vigor Vale Pero de todas formas ya podía ver a Rosario si quiero, eh Y la vitalidad 20 Y la resistencia me la dejo yo en 20 porque si no, no puedo Nadie Por cierto, me ha encantado de caos el hacha del piromántico No sé si está bien, pero de todas formas Es que no tenía otra ahora mismo Es la única que puedo usar, básicamente Te recomiendo el espadón de Astora Eh, sí, pero el espadón de Astora no lo podía usar Y de todas formas creo que hay una gema de caos más en el juego, ¿verdad? Eh, la dropean los enemigos Ah, vale, la dropean, ¿dónde? Eh... Yo te lo diré luego O sea, o después o mañana Vale No sé, sé que hay enemigos que la dropean Pues nada, esto ha sido todo Bueno, esto ha sido todo O sea, es como si hubiese sido corto o algo No sé cómo dejaré el capítulo luego Pero las peleas se las van a comer enteras Porque han sido súper buenas Y nada Espero que os haya gustado el episodio El DLC, de paso ya Porque, bueno Yo creo... A ver, Sunset, yo creo que está bien Es verdad que sí, hostia, he matado a la guardiana He matado sin querer a la guardiana No pasa nada, rodilla Me vive Me dice, me dice ¿Qué ocurre? Porque estaba haciendo el capullo Pegando al aire y le he dado Y me dice ¿Qué ocurre? Y la veo morirse Y yo, no Bueno, pues nada Y... Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro